Si eres nuevo en Facebook, te preguntarás, ¿para qué necesito una página de Facebook si ya tengo un usuario personal? ¿Por qué no usar mi perfil para hacer una publicidad paga y manejar mi negocio? Bueno, resulta que existe una diferencia, y es importante conocerla si estás pensando impulsar tu negocio en Facebook. El perfil de Facebook es tu cuenta personal que te permite compartir contenido, publicar fotos y conectar con tus amigos. Es el perfil que todos tenemos cuando creamos una cuenta como usuario en Facebook, pero este no te permite utilizar todas las funcionalidades de publicidad. Este perfil te representa a ti como persona, pero no representa tu negocio. A diferencia del perfil personal, la página de Facebook es una cuenta destinada a un negocio, que te permite generar me gustas, seguidores y además en la cuenta que va a estar asociada con tus publicaciones y que representará a tu negocio. Con ella podemos tener una conexión directa con nuestra audiencia y nuestros clientes. Podemos compartir historias, contenido e interactuar con nuestros seguidores para así construir una marca. De hecho, algunas empresas también usan Facebook para ofrecer servicio al cliente en vivo. A través del chat podemos responder dudas de manera instantánea y generar esa confianza que es necesaria para que una persona decida comprar nuestro producto o servicio. Cada vez que una persona le da me gusta a tu página, significa que estará conectada con todo lo que publicas, que verá en sus noticias todo lo que compartes y anuncias sobre tu negocio. A pesar de que es importante mantener esa conexión y crecer tu audiencia, el porcentaje de los seguidores que verán tus mensajes de manera orgánica ha disminuido en los últimos años. Al alcance orgánico me refiero a que no es pago, donde llegas de manera gratis a la audiencia que ya has construido. Algo similar a cuando creas una lista de emails, pero lamentablemente este alcance ha bajado mucho y es más efectivo invertir en publicidad paga. De esto estaremos hablando mucho en este curso.